Hola niños, muy buenos días. Hoy martes veremos en español el uso de las mayúsculas. Espero que hayas amanecido con muchas, muchas ganas de trabajar. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, vamos a comenzar las clases. Las mayúsculas se utilizan en tres casos. La primera y la que siempre te menciono es al inicio de una oración. Al inicio de una oración siempre se debe de escribir con mayúscula. Entonces, por ejemplo, cualquier oración que tú quieras hacer. Mi papá, podemos poner aquí un ejemplo. Mi papá compró pizza. Siempre cuando hago alguna oración debe de ir con mayúscula. Debe de iniciar con mayúscula. Pronto será mi cumpleaños. Pronto será mi cumpleaños. Y recuerda que también al inicio de la oración se escribe mayúscula y que termino con punto. Pronto será mi cumpleaños. Llegaré tarde a la escuela. Llegaré tarde a la escuela. Ahorita no, ¿verdad? Porque hay contingencia, pero ya cuando haya clases hay que levantarnos muy temprano. Entonces, llegaré tarde a la escuela. Al inicio de las oraciones siempre se debe de escribir mayúscula y escribir mayúscula. Que no se te olvide. Otro uso de las mayúsculas es cuando se utilizan nombres propios. Si recuerdas lo que es un nombre propio. A ver, ¿te acuerdas en casita qué es un nombre propio? Con nombres propios. Vamos a recordar aquí qué son los nombres propios. Nombres propios. A ver, acuérdate. Los nombres propios son los nombres de personas, personas, animales, ciudades, ciudades, países, apellidos, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ponerle aquí. Nombres de calles también va. Esos son los nombres propios. Por ejemplo, de personas. Voy a decir, Pedro, Lupe. Siempre deben de ir los nombres propios siempre deben de ir con mayúscula. Personas. Pedro, Juan, Andrea, Martín, Carlos, Brandon, Alex. Entonces, siempre deben de ir con mayúscula. Mayúscula. Los de animales. Por ejemplo, las mascotas. Por ahí sé que alguien, su mascota se llama Dante. ¿Verdad? Dante. Pulgas. Manchas. Los nombres de nuestras mascotas. También llevan, que llevan mayúscula. De ciudades. ¿Qué ciudad? Voy a poner Jalapa, Naranjos. Voy a poner aquí Poza Rica. Entonces, Jalapa. Ja-lapa. Vamos a poner aquí Naranjos. Veracruz. Vamos a poner aquí Veracruz. Siempre los debo de escribir con mayúscula. De país es igual. Canadá. 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 ¿Qué otro país? Venezuela. 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 Brasil. Siempre deben de ir con qué? Con mayúscula. Los apellidos. Nuestros apellidos. Los apellidos de las personas también deben de ir con mayúscula. Por ejemplo, por ejemplo, Juárez. Juárez. Nolasco. Cruz. Todos los apellidos deben de ir con mayúscula. Entonces, estamos viendo que los nombres propios se escriben con mayúscula. ¿Cuáles son los nombres propios? Los nombres de personas. Pedro, Juan, Sandra, Andrea. Nombres de mascotas. Manchas, pulgas, Garfield, Pupi. Y nombres de ciudades. Nombres de países. Nombres de estado. Veracruz, Jalapa, Chihuahua, Estados Unidos, Japón, China, Rusia, Argentina. Y los apellidos. Es decir, Rodríguez, Martínez, Sánchez, van con mayúscula. Y son nombres propios. Espero ya te hayas acordado. Y por último, donde se utiliza la mayúscula es después de un punto. Después de un punto también se utiliza la mayúscula. Vamos a poner aquí ejemplos. Después de un punto también se utiliza la mayúscula. La mayúscula es decir, en un párrafo hay varias oraciones. Entonces, se debe de escribir la mayúscula después de un punto. Voy a poner aquí. Fui al mercado. Me encontré a mi comadre. Entonces, después de un punto también se escribe mayúscula. Fui al mercado. Me encontré, me encontré a mi comadre. Entonces, después de un punto siempre debe de ir mayúscula. Otro ejemplo de otra oración. Fuimos al cine. Nos divertimos. Nos divertimos. Divertimos mucho. Entonces, aquí tenemos que después de un punto siempre se debe de escribir mayúscula. Mayúscula. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos de la mayúscula. Al inicio de la oración. A ver, al inicio de la oración. Fui al mercado. Y después de un punto. Me encontré a mi comadre. Fui al mercado. Me encontré a mi comadre. Aquí al inicio de la oración. Fuimos al cine. Y después del punto. Fuimos al cine. Nos divertimos mucho. ¿Verdad que está bien fácil este tema? Ahora vamos a colocar aquí tres ejemplos. Te voy a leer el primero. Me duele la cabeza. Tendré que tomarme un paracetamol. Está subrayado aquí la letra T. ¿Dónde va este ejemplo? Al inicio de la oración. Con nombres propios. O después del punto. A ver, dime en casita. Yo sé que tú sabes. Entonces, ¿qué me está indicando después del punto? Entonces, va aquí este ejemplo. Me duele la cabeza. Punto. Tendré que tomarme un paracetamol. Entonces, después del punto se utiliza mayúscula. Aquí tenemos el otro ejemplo. Iremos de vacaciones a Cancún. Con la familia Pérez. Es un ejemplo de... Me está mencionando... Me está subrayando la letra P de Pérez. Que es un apellido. Y la C de Cancún. Que es una ciudad. Es un ejemplo de qué? De nombres propios. Entonces, este ejemplo va aquí. Este ejemplo va aquí. Iremos de vacaciones a Cancún con la familia Pérez. Cancún, nombre propio porque es un nombre de ciudad y va con mayúscula. Pérez es un apellido y es un nombre propio. Recuerda que los nombres propios son los nombres de personas. Juan, Pedro, Sandra. Nombres de ciudades, apellidos, estados, países. Y por último, que esta, pues ya sabes dónde va. Al inicio de la oración. Al inicio. Al inicio de la oración se escribe... La letra M va mayúscula y debe de ir mayúscula porque estoy iniciando una oración. Al inicio de una oración. Súper fácil este tema. ¿Verdad? Entonces, en casita vas a hacer así un ejercicio como este. Vas a escribir los tres usos de la mayúscula y vas a escribir un ejemplo. El ejemplo que tú quieras saber. Al inicio de la oración, cualquier oración vas a inventar. Pero recuerda que siempre va a ir con mayúscula. Por ejemplo, puedo decir, ya quiero ir a la escuela, pero debe de iniciar con mayúscula. Nombre propios. Puedo escribir, Lupe y Sandra son mis mejores amigas. Y ya estoy utilizando los nombres propios. O puedo decir, este, quiero conocer París. Y París ya es un nombre propio. Puedo poner aquí, después del punto. Que debe de llevar dos oraciones. En mi cumpleaños, quiero que me regalen unos zapatos. Punto. Pero también quiero que me regalen un enorme oso de peluche. Entonces, ya estoy utilizando la mayúscula después del punto. Recuerda lo importante que es esta regla ortográfica. Si no lo entendiste al tema, pues puedes volverlo a ver. Y si no, pues tenemos una cita por Zoom. Cuídate mucho. Adiós.